¿Qué vamos a hacer? Tranquila Estamos en el medio de la nada y tenemos a mi novio casi muerto ahí metido ¿Mi novio? ¿Le decís mi novio, sesorete? ¿Qué carajo te pasa, nena? Muchos turistas vinieron, científicos, a analizar, a ver cuál sería el origen de la piedra Algunos viajeros, escritores, que las comparaban con otros monumentos Las piedras del Tandil son enteramente semejantes a los sepulcros de Bretaña e Inglaterra Desde que murió la madre, el padre no sale nunca de la casa Ella se dedica al jardín siempre a la misma hora Nadie sabe bien de qué viven, pero que tienen mucha guita, eso es seguro Tranquila, tranquila ¡Gracias!